Si ya no me quieres, yo me hago a un lado en este momento Jorge Daniel y los lindas Este panorama no me gusta nada Algo escondes entre manos y no es nada bueno De un tiempo a la fecha ya nada es igual Ojalá que mi sospecha no sea verdad Pero todo está tan claro, algo anda mal Ya no te despides besando mi boca Siempre cargas prisa por quererte ir Cuando alguien te llama, te pones contenta Tal parece que te esperan por ahí No me quedan dudas de que es así Si ya no me quieres Si ahora en tu vida tienes a alguien más No le des más vuelta, vamos a arreglarlo Me lastima más queriéndolo callar Si ya no me quieres Yo me hago a un lado en este momento Ya no tienen casos, hay que ir recibiendo Esos besos que tienen sabor o olvido Salgo sobrando aquí contigo Ya no te despides besando mi boca Siempre cargas prisa por quererte ir Cuando alguien te llama, te pones contenta Tal parece que te esperan por ahí No me queda duda De que es así Si ya no te despides Si ya no me quieres Si ahora en tu vida tienes a alguien más No le des más vuelta, vamos a arreglarlo Me lastima más queriéndolo callar Si ya no te despides Si ya no me quieres Yo me hago a un lado en este momento Ya no tienen casos, hay que ir recibiendo Esos besos que tienen sabor o olvido Salgo sobrando aquí contigo Salgo sobrando aquí contigo